Hola, el día de hoy queremos mostrarles una imagen de lo que son unos glóbulos rojos sanguíneos, en una forma saludable, en una forma donde pueden llevar vida a todo nuestro cuerpo, pueden llevar oxígeno, pueden extraer lo que son desechos celulares y llevar a depositarlos a los diferentes órganos para su excreción del cuerpo. Esta imagen donde podemos apreciar estas figuritas redondas y oscuras que son exactamente los glóbulos rojos llenos de hemoglobina, siendo esta la que es capaz de absorber ese oxígeno para poder llevarlo a cada uno de nuestros tejidos del cuerpo, a cada uno de nuestros órganos de nuestras células que componen todo nuestro cuerpo. Cuando estos glóbulos rojos entran en un estado de deformidad, en un estado de desnutrición, de descomposición, es cuando se puede comenzar a presentar diversos problemas de salud. Por medio de este examen que se le llama microscopía de sangre viva, podemos ver cuál es la condición de la sangre de la persona. En este caso, en estas pequeñas figuritas redondas que son los glóbulos rojos, alrededor de ellos podemos ver como una luz que destella y esto es nada menos que el llamado potencial Z, que son una especie de energía negativa que nosotros tenemos en cada uno de nuestros glóbulos rojos que está mediado por el pH sanguíneo. Si nosotros tenemos acidez dentro de nuestra sangre, este pH va a deformar lo que es el glóbulo rojo y lo va a volver un glóbulo rojo ácido, enfermo, desnutrido, que no puede acaparar el oxígeno en él. Pero si nosotros tenemos la alcalinidad necesaria, este glóbulo rojo va a estar vibrante y va a poder ejecutar todas sus funciones. ¿Cuáles son los factores que nos pueden llevar a un desencadenamiento de un pH ácido que pueda obstaculizar las funciones de nuestros glóbulos rojos? Indudablemente, todo lo que nosotros estamos llevando a nuestra boca, que ha sido elaborado, ha sido procesado, ha sido manipulado ya por la mano del hombre. Toda esta comida que nosotros podamos ingerir, que podemos llamarle comida muerta o comida basura, va a influir en el tamaño, va a influir en la forma y va a influir en la función de los glóbulos rojos. Porque al ser comida muerta, comida sin nutrientes, sin minerales, lo que va a hacer es sacar de dentro de nuestras células el potasio, que es lo que puede enviar esta energía negativa para que este glóbulo rojo esté circulante por la sangre. Pero fuera de la sangre existe el sodio y lo que hace esta acidez en la sangre, saca el potasio y va a introducir el sodio a la célula. Y es algo, una función que nosotros podemos encontrar en personas que sufren tumores cancerosos. Una enfermedad que está basada en la acidez, en el pH sanguíneo de la sangre. Estas y más enfermedades, muchas más que vamos a estar viendo a lo largo de estas cápsulas de salud, podemos encontrar en la sangre. Podemos identificarlas por medio de estos exámenes y mirar, ver cuál es la situación que se está procreando para que nosotros podamos contrarrestarla y podamos tener una vida saludable. Porque recuerda siempre que la vida de la carne está en la sangre. Así es que nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!